Siente esta cuña, acrobación, quienes somos, Lérida, del único, que libertine, así, palma, palma, palmas arriba, palma, palma, palma que suene, palma, 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 palmas arriba, quienes somos, Lérida. Vengo a decirte, no puedo con esta duda, perdona, soy sincera, no quiero jugar contigo, Es cuestión de dos palabras, si me quieres o no, es cuestión de hacer sinceros, dime el amor o no. Solo pido tu riqueza, que respondas con firmeza, Si me amas o no me amas, dos palabras, si yo no, solo pido tu riqueza, que respondas con firmeza, Si me amas o no me amas, dos palabras, si yo no. Y tú, decide de una vez, tan solo dos palabras, me amas, si o no, así es sencillo, si o no chicas, así es. Palma, 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 palma Perdona, soy sincera No quiero jugar contigo Es cuestión de dos palabras Si me quieres o no Es cuestión de ser sinceros Si me amas o no ¿Y quién más? ¡Aquí va lejos! ¡Perú! ¡Seguimos! ¿Y cómo dices? Solo pido tu prejuiciosa Que respuestas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Solo pido tu prejuiciosa Que respuestas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Solo pido tu prejuiciosa Que respuestas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Solo pido tu prejuiciosa Que respuestas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Si o no Solo pido tu prejuiciosa Si me amas o no me amas Y seguimos Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos!